¿Cuál es la genera del trabajo de la resolución de problemas? ¿Para qué la pregunta es, ¿qué es el sentido de todo el mundo? ¿El trabajo de matemáticas? ¿El trabajo de la matemática? ¿Toda la historia que uno tiene cuando se toma el uso de matemáticas? ¿Por qué es importante hablar de eso? Bueno, una respuesta inmediata es, ¿qué? Lo que interesa, de alguna manera, es analizar cómo el individuo, no solamente el estudiante, sino el individuo general, cuando se interactúa con la tarea matemática, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Es un tema del trabajo. La idea es, si podemos caracterizar ese proceso que muestra el individuo, el estudiante, cuando se ha probado matemáticas, cuando tiene una idea matemática, eso nos va a generar información importante para el instituto, el aprendizaje, para el currículum, para ver cómo lo hagan, lo que lo hagan, lo que hagan, etc. Es un tema. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, y bueno, cuando uno habla de matemáticas, uno empieza a tener unas ideas sobre estrategias, sobre problemas, sobre acción, etc., ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el foco de atención, ahora sea la resolución del programa, para hablar de la aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Como decía, esto ha generado diferentes programas de investigación, porque lo que les mencioné hace tanto sobre el trabajo de Ana Chopra, es uno de los más importantes de la aprendizaje científica en esta área de la aprendizaje del programa. Entonces, conviene dialogarse, preguntarse sobre cuáles son los principios que le dan sustento a esta aprendizaje. Cuáles son los temas que se han estudiado. Estamos estudiando ahora, en el proceso de programas, esta conclusión del conocimiento o aprendizaje de la aprendizaje. También, yo creo que es importante de alguna manera identificar cuáles han sido los resultados importantes de la aprendizaje de la aprendizaje de la aprendizaje de la aprendizaje. de la aprendizaje de la aprendizaje de la aprendizaje. ¿Cuál es el contexto? En el otro tipo de contexto, ¿cómo surge esto? En el ambiente, en la educación matemática, y en la arte, que le puede explicar rápidamente algunas comunidades. Porque a veces, como tú llega allá a lo que está discutiendo actual, pocas veces se debe hacer decir, ¿cómo empieza esto? a ser un elemento importante. ¿Qué comunidad que ha aportado mucho y sigue aportando es la comunidad matemática? Aquí está. La comunidad matemática ha habido una discusión constante sobre la discusión de problemas. y de alguna manera ha identificado la comunidad matemática que el centro del quehacer de estudiar matemáticas son los problemas. A ustedes ya seguramente han escuchado que el centro del mundo o el centro del mundo o el centro del mundo o la lista de problemas matemáticos. Podríamos identificar muchos programas que son importantes. Si uno revisa las tablas matemáticas de los babilones, hay problemas matemáticos. O sea, los programas siempre han sido un parte de la agenda de trabajo y de la disciplina. Entonces, la comunidad de los matemáticos ha aportado cosas muy importantes. Incluso, en la educación matemática, por ejemplo, cuando se establece o se inicia con la disciplina, los precursores importantes de la forma matemática es la reflexión que es la parte de la capital que es la pregunta ahora de la reflexión de la comunidad de la comunidad. Otra comunidad importante es la disciplina. Usamos los educadores matemáticos de alguna manera que ha contribuido en el desarrollo de lo que de la investigación en la resolución del programa. ¿Cuál sería una diferencia así importante que no vale la pena ponerla de ahora? El trabajo de Polia es un trabajo por Polia matemático con mucho interés por la educación. Él importaba seminarios recursos a las matemáticas. pero él nunca nunca se enganchó en un proceso de investigación que de alguna manera investigara ¿qué pasa cuando por ejemplo él habla de un arco ahí que vamos a hablar un poco más adelante habla de las jurísticas ¿qué pasa por ejemplo cuando el estudiante de alguna manera trabaja esto de las jurísticas? él no recubrió todas las obras que conocemos de Polia relacionadas con la disciplina son producto de una reflexión introspectiva o sea él se pregunta yo que el desarrollo de la disciplina que trabaja con los problemas ¿qué hago cuando yo hago eso? es el mundo de toda esa parte pero no hubo un análisis como ya después por ejemplo Alan Schoen lo plantea es una diferencia importante entre la comunidad matemática y la comunidad y la educación matemática porque ahí ya es la parte cognitiva o sea la parte es cómo el instituto procesa la información interactúa con los problemas las representaciones etc. entonces yo creo que esos son los inicios que dan la base a la parte de la educación matemática y en particular la resolución de una palabra mire siempre cuando uno habla de resolución de problemas siempre hay herramientas entonces incluso toda esta investigación que se ha hecho en resolución de problemas hasta más o menos como por los 90 hay una componente importante que fue el uso de la disciplina o sea uno tiene el trabajo de Schoen y todos los problemas que utilizan la disciplina la disciplina o el trabajo de los problemas y usa esa herramienta entonces sin embargo ahorra ya este desarrollo notable de otras herramientas tales para los problemas esto ya empieza a incluir en la forma como uno piensa como representa entonces ya esa es una parte interesante por eso le llamo a la disciplina la disciplina el trabajo del proyecto de alguna manera caracteriza este proceso donde el individuo usa la disciplina y luego como eso va ahora y es muy importante ahora analizar que pasa como el relacionamiento en particular el relacionamiento en digital es que es de manera muy rápida siempre esa pregunta ¿cómo se desarrolla el relacionamiento matemático? ¿cómo se desarrolla el relacionamiento matemático? los matemáticos son un tipo de incluso se ha investigado algo que es lo esencial cuando o sea ¿por qué centrar la atención en la resolución de problemas? si la palabra que hay niños es un hecho de la de los matemáticos o sea los matemáticos de la disciplina ¿por qué la resolución de las claves es un elemento central de ese trabajo de los matemáticos? y bueno mi no es el 45 es un año que es importante y es el trabajo de los matemáticos ese es el libro que está ahí para recibir el 45 es el libro de los matemáticos de los matemáticos hay otro trabajo de esa misma época de Hadamard es un ensayo sobre las colombianas de la institución de los matemáticos de los matemáticos de los matemáticos que se extinguieron por las conclusiones que hicieron la disciplina si bien aquí hay una diferencia interesante él ya me interesa incluso en este ensayo planteado como un cuestionario una encuesta a los contemporáneos de esa época y les pregunta o sea ¿cómo llega a una idea? o ¿cómo resuelven un problema? es lo importante ya empieza a tratar de investigar es lo importante cuando uno se enfrenta a los matemáticos son los elementos de los matemáticos y hay uno que es muy citado por la comunidad de la profesora matemática que incluye las conclusiones de los matemáticos donde él dice que el corazón de la disciplina es tan justo lo pone ahí de manera explícita si ustedes revisan la identificación que se hizo pasos a veces en la década de los 80 siempre es así porque ambos están ahí y ambos incluso plantea un método interesante voy a hablar un poco más adelante Polio ¿qué hace Polio? a medio de ustedes que se han tenido algo de de los últimos problemas como yo decía hace rato el método que utiliza para para desarrollar esas contribuciones que publica es el método de la disciplina o sea reflexionar sobre el cómplice el que él hacía ese es el punto que me encontró o sea nunca me interesó en cuanto a la disciplina eso no eso ya es lo primero después entonces con ese con ese método trató algunas cosas interesantes por ejemplo él empezó a caracterizar cuál es lo esencial cuando uno se enfrenta a un problema o algún problema no necesariamente tiene que ser los problemas que conocemos o sea un problema también es por ejemplo comprender un concepto eso también es un problema y también más o menos se puede describir en términos de esas fases que se plantean hoy otro elemento importante que aparece ahí en el pago de Coria son las de unismo en términos de las fases de resolución de problemas es lo que implica que todo el mundo ya las conoce la parte de esa de la comprensión del problema es una parte fundamental una de las portaciones interesantes no solamente de describir esas fases importantes son también un conjunto de preguntas que se plantean cuando los problemas concebidos un plan esto de ejecutar el plan y esto que le llaman la vista de los que son los elementos importantes que de alguna manera presenta como un marco que describe ese proceso particular la gente que hace matemática y es una de las importantes que se retoma más o menos esto es el trabajo de Coria se produjo en el tratado de 1945 pero en 1980 vuelve a retomarse vuelve a retomarse y hay toda la agenda de trabajo donde la discusión de problemas ocupa un lugar muy importante en el proceso de la movilidad y eso de la movilidad casi todas las propuestas de los políticos de esa época de la movilidad mencionan las cosas de la movilidad y bueno ya mencioné ahí a la a la que es lo que hay detrás de ahí que es lo que hay detrás de ahí la movilidad de la movilidad que sería el monopolio para elismo en los meses en el centro la movilidad no solamente la movilidad la movilidad la movilidad y la movilidad Habla mucho de esto de la integración, de esto de que nos falta algo, de que uno está acumulando información, de lo que uno presenta, y de pronto empieza a que está parando de estas noticias. Hay toda la política psicológica para las empresas que les interesa, que es relacionada con la psicología de la gestión. Ahí hay todo un trabajo. Esto, algo matemático, les interesa a los empresas. De este proceso, lo prepara para los programas, revisa información, presenta el problema, aplicar problemas relacionados, etc. Y después, ese es el proceso que se trata de la investigación. Ahí pasa esta situación. Realiza lo que hay, etc. Y empieza a tratar de estar en sus propios problemas. Y después, para eso. Y luego, para eso. Y luego, para eso. Este se trata de una cosa que, de alguna manera, él diseñó para discutir el proceso. Gracias. 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 en la educación matemática y el trabajo que se decía en la comunidad matemática es el trabajo de Intersi Intersi publicó un libro un libro más o menos por la misma época de Paul de Dios en 45 pura traducción fue en 1966 o sea ya ahí se hizo un poco más el es un el el se centró en esa parte de estudiar a los a los niños talentos quería detectar un talento yo sabía que entonces es esa investigación es y la idea era detectar aquellos que montaban cierta facilidad para y una de las cosas más interesantes fueron los problemas para esa investigación y las entrevistas o sea las entrevistas ahora aquí en el cálculo de educación matemática son muy comunes donde uno diseñó un problema y le pide al estudiante al profesor que resuelva el problema lo grababa etc. lo estudia el proceso es una forma de entender cómo el individuo sobre el problema esta es una muestra interesantísima de cómo diseñó este estudio y las habilidades y este los paciados a los niños por lo menos les pateaban unas preguntas y la idea era detectar si el niño tenía talento para estudiar la disciplina entonces desde el punto de vista ecobógico yo creo que uno de los de los trabajos que más ha incluido en el museo matemática ha sido el trabajo de equilíbete porque también hay otras formas importantes porque esto del estudio de cómo están construyendo problemas también ha contribuido y un trabajo importante que usa esta parte de las entrevistas es el trabajo del que también era y caracterizar la expertise no solamente de matemáticos también de dos disciplinas incluso la idea aquí era si uno podía simular en este caso con una herramienta como un software cómo resolver problemas entonces para llegar a ese diseño había que analizar cómo los expertos son estos problemas y hay todo un tratado sobre eso ahí por ejemplo una parte que nos interesa la educación matemática es la parte metodológica las entrevistas y los problemas son la esencia para poder capturar documentar y caracterizar y caracterizar el proceso que muestra el individuo de la defensa de la empresa y bueno y ya esto es bien el trabajo con esos antecedentes viene el trabajo de Alan Schoffer bueno él lo que de alguna manera le dice es se plantea ese tipo de interrogantes es un programa de investigación cómo se desarrollan el conocimiento matemático a través de los problemas y él de alguna manera también se plantea esa pregunta de cómo caracterizar el pensamiento matemático en forma de pensar en qué son fundamentales y este y bueno se engancha en un en un un proyecto de investigación que dura varios años como no es más suerte se dice cuando la ley que la presenta intervina esta primera fase con una comunicación en un libro que se llama eh el propio sol ahí de alguna manera resume todo este trabajo que hizo y entre las cosas importantes plantea un modelo un modelo el primer modelo para la reforma de Haddama también tiene cosas interesantes y luego viene para la reforma o sea la diferencia es que Schoffer ya recoge información o sea ya enfrenta con estudiantes ahí en la Universidad de California de California diseña todo un conjunto de actividades de tareas y este y durante un buen tiempo un semestre un curso un semestre de las ideas de folia de hecho la primera versión del trabajo de la investigación de folia es que aparecen las jurísticas los números jurísticos que fue una parte importante de todo el mundo y bueno ya con 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 ese programa de investigación identifica él cuatro elementos y uno son los conocimientos que el estudiante de alguna manera se ha desarrollado el individuo ha desarrollado y que puede acceder cuando cuando se enfrenta a una situación problemática o sea ¿qué conocimiento? ¿cómo cómo cómo funciona la condición de tal manera que pueda conectar este conjunto de conocimientos para enfrentarse un problema? habla también de las de las de las estrategias metacognitivas que yo creo que son de las conclusiones más interesantes de folia en cierta manera yo creo que en el trabajo de folia hay rastros de la de la parte metacognitiva la parte metacognitiva es es darse cuenta estar conscientes del estudiante de que fuera un problema de cómo va caminando el proceso o sea son las estrategias estas del estudio de cómo voy avanzando debo empezar debo caminar me parecían cosas elementales como parece que no son tan naturales cuando uno se engaje o se dio alguna tarea y de hecho esas son de las cosas que instiguen por ejemplo un experto un experto desarrollándose como que el experto y toda esta parte metacognitiva la tiene muy bien metacognitiva otro elemento importante son las las turísticas y las creencias las creencias son las ideas que el estudiante va de alguna manera construyendo toda su experiencia cuando estudia matemáticas la reducción y las las que es el consumimiento de los recursos básicos como es hechos que si un por ejemplo está hablando de 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 la ecuación creo que por ejemplo hay que decir si este van a reducir términos semejantes cómo reducir esos términos semejantes son procedimientos básicos que son importantes para uno pero eso es un problema y aquí te mencioné la parte esta de las estrategias metacognitivas cómo se regula como que eso debe ser un proceso consciente para de alguna manera avanzar en las formas de cómo se genera un problema dónde cambiar la estrategia dónde abandonar algunas o incluso aquí también va esta parte de que muchas veces cuando el estudiante se enfrenta a alguna dificultad a veces no tiene las estrategias para poder recuperarse de esa dificultad y ahí se queda la parte de la revolución es eso es que estrategias se deben desarrollar para superar esa dificultad bueno, es lo mismo es que todo eso es un método que incluso se presenta fue el centro del currículo y de los modelos que en ese momento es implementado para 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 aprender a resolver con la la y la última componente es como la parte una de las cosas importantes fue las construcciones el estudiante el estudiante va de alguna manera asimilando basado en las experiencias en la forma en que se se entiende sus problemas él va de alguna manera desarrollando una idea de lo que significa aprender matemáticas y de lo que significa resolver el problema entonces cuando uno por ejemplo plantea aquí la resolución del programa es importante que el estudiante por ejemplo al enfrentarse un problema siempre busque diferentes maneras de cómo resolverlo como que le choca esa idea porque en general por las prácticas o por su experiencia en general el profesor cuando le da un programa lo único que quiere es que resuelva el problema y éxito en la zona entonces son las experiencias que el estudiante va a tratar entonces esto de alguna manera permea o influye la forma en cómo se comporta el estudiante para los terminos en los primeros programas porque hay una solución interminable para algunos estudiar esto en la solución en los primeros programas uno nunca termina la siempre se está internoval una de las partes importantes es el problema o un problema es un vehículo para pensar matemáticamente donde termina ya en ese momento no hay más ideas y eso pero continúa después o sea reportar la solución no quiere decir que ahí se termina el proceso de los primeros programas y esas son las creencias que a veces de alguna manera que llevan a que los estudiantes se enfrenten a los estudiantes cuando entienden ideas matemáticas sobre el problema no es el mismo las científicas son los dos métricos muchos conocemos algunos lo llaman las estrategias cognitivas cognitivas el individuo de alguna manera las identifica ¿no? Coria Coria en su libro que mencioné hace rato tiene una lista exhaustiva de las estadísticas Schumpel en su programa de investigación le escuchó muchas de estas y de hecho fue parte del trabajo que está haciendo y si uno le echa un vistazo a las propuestas del currículo y a los a la forma de enseñanza de esa primera época de los 80 hay mucho enfas que las estudiantes incluso muchos libros tenían capítulos donde decía jurística 1, 2, 3, 4 o a la ESL y el estudiante a veces les decía si se aprende un problema complejo que tenga muchos elementos trate de reducirnos y este el estudiante las memorizaba las estrategias pero cuando ya le ponía su problema no sabía qué hacer y esa es una de las contribuciones de la Racha es decir no es suficiente conocerlas hay que bajarse un poco creo que aquí no es cierto algo porque señala Schumpel que cada jurística o sea pensar en casos más simples realmente importa todo un proceso complejo ¿qué quiere decir por ejemplo pensar en un programa más simple cuando el problema por ejemplo del contexto es un programa algebraico o un programa que involucra a ocasiones ¿qué quiere decir eso? que un poco algo más simple eso es distinto por ejemplo a pensar en un programa más simple cuando involucro por ejemplo algo como el día o sea no es lo mismo pensar en un programa simple económica que pensar en un de edad aritmética en el cálculo son distintos es que ese tipo de experiencia marcaba a los estudiantes y es lo que promueve es que deberíamos de parte no quedar en esto de conocer lo que planteaba por el libro de las estrategias que eran aquí hay que aterrizar y ver que eso de pensar en un programa simple indicaba dependiendo del dominio en particular y eso es una de las situaciones que se explica en la nutrición sino que representa una condición de familia esa es una de las cosas importantes que reporta en su proyecto de investigación para las turísticas y ahí están los para el turística involucra y cómo usarla en un programa se debe pensar y experimentar lo que esa estrategia significa un dominio particular para la mencionar se arruinó un caso masivo de como de ella para el país si involucra tiago es un caso simple si por ejemplo se entra en un programa geográfico y se involucra raíces son raíces las más simples o las lineales por decir algo este cargos lesiones los casos particulares etc entonces eso faltaba y él lo hace explícito si estaba por la idea era que era experiencias de todos entonces Schoenfeld después hace una pausa este libro de Schoenfeld de 1980 y la práctica de Progresorio creo que se convivieron más citados en alguna obra de la institución en el programa de Max y durante mucho tiempo fue como el sostén de muchos proyectos de investigación una nueva de para entender cómo el resumir los problemas la diferencia es unidad en el campo de Schoenfeld esa es una dirección de escabezas parece casi todo lo que dice Schoenfeld es que tenía cosas que no 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 y empieza otro supuestamente tomando en consideración lo que había hecho antes y de alguna manera él hay un libro que se se llama cómo pensamos y ahí lo que dice es que ese modelo que había se hizo muy popular y eso no era suficiente se da la atención de manera más detallada a otras cosas y algo que sobresale en ese nuevo trabajo de Schoenfeld es la toma de decisiones o sea cómo decide un individuo y hace todo ese trabajo incluso ha sido un premio nuevo en la economía de Kahneman aborda muchos de la toma de decisiones incluso como el individuo según Kahneman tiene dos tipos de sistemas el emocional e intuitivo y el otro el pensante no es que la medida la que se usó era como el sistema de los fichos que se lleve en su vida y de si existe un trabajo cuando cuando analizas esto de los de los ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? de ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? del trabajo este de 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 muchas de las de las respuestas que las o se catalogan en el sitio de de o sea No era tener los conocimientos de la física y todo, pero resultaba un problema como que lo inmediato era olvidarse de los principios y resultar pasivos. Entonces ese ha sido un tema de interés. Entonces, y plantea otro modelo que va a generar Schoenfeld, habla otra vez de los recursos, que siempre son importantes, es un tema importante, a donde quiero llegar. Y habla de las orientaciones, que es, más o menos las creencias, pero en exceso, más amplias, son las creencias. Y la parte que brilla todo eso es la toma de decisiones. Ese es el último trabajo de Schoenfeld, es sobre la solución de estas ideas, de las decisiones. Toma de decisiones. Bueno, bien, estamos caminando, estamos de Schoenfeld toma de decisiones, voy ahora a tratar de introducir esa parte de las ensayas. Hablé a ese dato de las herramientas. Ahora, ¿qué pasa con esto de las tecnologías? ¿Qué tipo de innovaciones? Y en particular con esto de las internas, el uso de las tecnologías. Bien, lo que a nosotros nos interesa ahora es, si uno de alguna manera usa de manera sistemática las tecnologías, algunas de las tecnologías, algunas de las tecnologías, una pregunta que para nosotros ha sido importante es, ¿y cómo las tecnologías de alguna manera caracterizan el pensamiento matemático de los estudiantes? O sea, lo que hace Schoenfeld, hasta incluso este del 2000, 2012, de How We Think, es entender, tratar de entender, de explicar, cómo el individuo de los otros problemas, donde las herramientas estelares son lápiz y papel. Nosotros, lo que creemos nosotros, es que cuando algunas herramientas ya son parte de ese conjunto de cosas que usa el estudiante, la forma en cómo comprende, representa, y es todos los problemas, es más amplia que solamente con las tecnologías. No quiero decir distinta. O sea, como que la herramienta le da una perspectiva que va a mis papel conservador. Entonces, a ver, ¿qué es eso? Bueno, eso es caracterizado en la forma de transformación. Por eso, un individuo estudiante, cuando ahora tiene un conjunto de herramientas, que las va a incorporar en esta tarea de tener matemáticas, pero después de poder. Eso es. Y, bueno, hablando un poco de ese contraste, ¿no? ¿Qué luísticas, no? ¿Qué nuevas luísticas ahora aparecen con las tecnologías? ¿Y cómo se compara con las tecnologías? Algunas son las mismas, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, este, pensar en un programa más simple. Ahora, pensar en un programa más simple, usar una herramienta, abre una ventana distinta, si solamente la pides en un programa, en un programa más simple, debido a lo que vamos a ver, vamos a ver, lo que tengo tiempo. Por ejemplo, ahí está una, una, este, una heurística que, 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 muy bien, chocan en su, que su trabajo, ¿no? Relajar las condiciones iniciales es un problema, y, 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 eso es un lugar así, en lugar de, de enfocar al problema original, o sea, con la complejidad, es un, por lo que puedo hacer ahora, pero puedo enfocar la atención a, a uno más simple. Aunque, esa es una de las estrategias que vamos a visitar aquí. Y, desde el punto de vista, uno de los desarrollos más importantes, eh, eh, en la construcción de programas, yo creo que la compresión del, 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 de los conceptos, de los procesos de la pandemia, es, es lo que ahora nos permite mover las cosas, el movimiento. El movimiento que se hizo en la entrevista, ha, a, de alguna manera, eh, 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 ha dado, eh, argumentos, para reestructurar, muchas de las cosas que, que estudiamos en la temática. O sea, cuando uno, cuando el estudiante, de alguna manera, empieza a mover los objetos, y tratar sin interrogantes, muchas de las estructuras, que antes se, 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 se planteaban, en el estudio de la disciplina, este, se derrumban. Entonces, esa es una de las partes fundamentales, el movimiento. ¿Cómo uno mueve? ¿Cómo uno mueve? Una de las partes importantes, cómo construyó estos elementos, eh, dinámicos, esos modelos dinámicos. Y ese es, por favor, un tema de interés, de la distribución del problema. Y en particular, es un movimiento cultural. Eso es un movimiento. Por ejemplo, otro tema importante que aparece, como turística, es el paso de los lugares comunes. Es una herramienta educativa, pero es muy difícil imaginarse. Pero aquí es una herramienta, que te permite, sobre problemas, te permite, encontrar, este, información, relaciones, incluso hasta el tema. con las herramientas, ¿no? Y vamos a, a, a plantear un movimiento. Este es un programa, lo descubrí a propósito, bien en el libro de Schoenfeld. En el libro de Schoenfeld, del, de, 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 de. El problema, de, 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 se posan tres puntos en una circunferencia, de radio R, y se dibuja el triángulo, cuyo parte son los tres puntos. Entonces, en la circunferencia, pongamos tres aleatorios y vamos al triángulo. Y la pregunta que plantea ahí es, ¿cómo escoger los puntos para que el triángulo, que resulte, tenga la máxima área? Usted del programa, de signature. Ahí, incluso, Schumpel trae el trabajo que hicieron los estudiantes, como trae. Lo que me interesa es ver cómo pensar en este programa con la ranita, y tratando más o menos de igualdad, esa parte que he mencionado rápidamente es muy diferente, y las estrategias. O sea, cómo, cómo nos lleva a eso, ¿no? En el artista, en los alimentos, yo preparo un círculo, un círculo, en verdad, no importa, es un círculo ahí, y lo que voy a hacer es... Pongo tres, tres puntos, voy a dejar vivo estos dos, y voy a mover ese. Primera, primera, este, el turístico. O sea, pensar en algo más simple. O sea, acuérdense que el programa era donde poner los, 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 este, los vértices, la presentación dinámica, porque yo puedo, puedo, puedo mover, eh, puedo mover aquí, puedo mover dentro. Ahora voy a dejar vivo esto, voy a mover esta tibia, y el que voy a empezar a mover es el que está acá. Esto. Esto, lo puedo hacer de manera simple con la máquina. O sea, no hay nada y es, simplemente digo un círculo, pongo los puntos, y los puntos tienen movimientos. Cuando digo movimiento controlado, es porque el punto SC se mueve sobre la circunstancia. O sea, no se mueve todo el plano, nada más. Es una estrategia, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, aquí, incluso, yo puedo medir, ¿no? Cuánto, cuánto mide. El lado este, mide 441, 6, etc. Y, este, puedo sacar las coordenadas del punto. Que siempre hay, con la herramienta siempre hay un plano cartesiano. Siempre. Uno lo puede ocultar, pero lo que permanece ahí, ¿no? Uno lo pide, y otra vez. O sea, son cosas de la herramienta, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Y algún lugar. Y también, o sea, lo único que, lo que hago es, selecciono el ángulo que digo, aquí le digo, el área, y me lo da ahí. De hecho, esta, la herramienta que se utilizan los cojebras. Los cojebras nos las dan automáticos, por lo menos dibujar el polígono. Ah, ese es el sensor. Ahí está. Son los otros tipos. Entonces, voy a, este, a mantener estos tipos, y solamente a variar este punto de acá. La pregunta es, ¿y dónde está el área máxima? Entonces, empiezo a mover, aquí. O sea, este, este, esta forma de exploración, que visiblemente, yo empiezo a identificar, porque, claro, buscando, ¿no? Sí. Pero, pero, ahí, y ahí se ve cómo está cambiando el área. No está cambiando el área. No está cambiando el área. Me da una herramienta, me da, me da una herramienta. Me da, me da un, 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 me da un cortazo aquí. visualmente puedo ver como cambia ese punto tiene la coordenada x es la misma que c y la coordenada y es el área es fácil decir que yo tomo q x de c el área ya está no hay nada ahí y luego si ya tengo ese sentido es algo de es algo de tipo de área yo hago el punto c ahí está el punto q el punto y ahí te doy cuenta más o menos ahí muy bien esa figura que está aquí si conocer yo el modelo que representa el área pues ahora preguntes donde es el área yo puedo visualizarlo ahí visualizar los sueños visualizar los sueños ahí si uno visualizarlo ahí visualizarlo ahí ahí está más o menos y es la mente y porque es que no doy cuenta de que es un triángulo isósceles b y 25.91 ya 5.3 entonces para este caso particular de isósceles es el criterio entonces ahora la pregunta es de todos los triángulos ¿cuál es el tema? 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 ahí está entonces me pregunto ahora ya exploré este problema ahí está lo que hago es no sé si ocurre se trae una recta cualquiera pasa por el centro ahí está y luego trazo esta trazo un punto ese punto es móvil este punto que está aquí es móvil este punto es móvil y trazo una perpendicular a la recta de esa bueno y termino el punto que está siempre ahí está y luego trazo el este este ese es lo que pasa siempre entonces hago exactamente lo mismo que hice acá defino un punto donde las coordenadas de ese punto es la misma que A de la X pero ahora las dos de la A la tribu es como se importa la A y este aquí está en lugar conmétrico del punto entonces ahí está la información y más o menos por ahí está y básicamente no se es cierto es que aquí más o menos le falta un punto un punto un punto por ahí pero de todas las familias de triángulos y socios la solución cercana y lo que hace Schofer y las complicaciones que tiene el estudiante aquí la herramienta te da otra forma de de representar el problema y de resolver el problema por la guía tenemos la solución cercana y lo que hace Schofer entonces hay muchos elementos que hay que discutir la generación del barco médico el caso particular de la estrategia la aplicación aquí de que los estudios ya con los socios luego ya más cercano para cuantificar con los socios y nos lleva a la solución pues bien no estoy diciendo que la tecnología sustituya a los lápiz y papel lo que sí estoy diciendo es que esto amplía la fórmula razonable y muchas de las dificultades que los estudiantes tenían era porque se abandonaban cuando estaban lápiz y papel y esa herramienta como que les permite de alguna manera de conectar en diferentes planos información importante en sociales y luego cómo llevarlo al caso general aquí hay cosas interesantes por ejemplo el barco métrico como una ranita para nosotros el barco métrico el barco métrico prácticamente era muy difícil para mí por pensar este bueno aquí si ven no tengo ninguna este ningún modelo algebraico definido todavía este este es otro elemento importante incluso este tipo de problemas hasta los podríamos estudiar hasta hasta la mejor esto en general se ve incluso acá pero lo podríamos ver hasta secundaria porque hay otra forma de explorar las cosas esas son las las preguntas eso es que más o menos reitero así de manera rápidamente y en eso andamos en esa parte de la tecnología ¿cómo la tecnología te permite construir modelos interesantes? miren voy a concluir porque ya se me está tirando el tiempo y voy a este a a plantear alguna reflexión así que rápida las comunidades matemáticos siempre se interesó ¿qué hay? del proceso de hacer matemáticas el problema ¿cómo se propone un problema? es otro tema es otro tema interesante los estructurales matemáticos la parte cognitiva o sea ¿cómo es el proceso? ¿cómo lo caracterizamos? ¿cómo explicamos el proceso? y ahí se ubica la parte extra del proceso matemático como estudiante ¿qué significa la matemática? si se trata con los estudios eso es lo importante bueno la la los resultados importantes en la revolución del problema es esa parte de que la parte individual la parte individual la parte impar este y eso de verdad es el proceso de definimiento o sea incluso cuando uno dice este estudiante aprendió el proceso y tal lo que más que aprendió lo que uno tiene que ver es que qué estado está incluido el concepto hay muchos elementos que de alguna manera desarrollando todas las tecnologías y aquí te refería a una tecnología en particular y esa tecnología esta que entra en la categoría de sistemas como de dinámica como por ejemplo sketchpad que de alguna manera fueron diseñados para explorar las hidratomáticas para representar los hidratomáticas o sea son directamente relacionadas con la disciplina hay otras tecnologías que también son importantes hay otras tecnologías que hay que meterlas en la institución y esas tecnologías son las que conocemos estas de la comunicación de las que los jóvenes ahora utilizan todos los días y esas tecnologías yo creo que inciden en la parte de cómo estructurar los ambientes de aprendizaje o sea eso lo conocemos como ahora debe reestructurarse o sea aquí ya interesa por ejemplo hay muchos hay muchos desarrollos en línea pero si querés nos consulta uno de los más importantes es este hay una página hay una página hay una página hay un desarrollos en línea que se llama el Khan Academy es sencillo si ustedes como profesor no lo conocen su escala su grupo lo conocen ahí pónganle ustedes cualquier tema y hay una explicación a través de un video incluso hay unos ejercicios problemas entonces ya no es esa estructura que se tenía antes de un salón con ciertas características y ahora de clase porque ahora las tecnologías están de alguna manera erosionando esa estructura hay que regresar no solamente los contenidos no solamente las exploraciones que pueden hacer con la tecnología sino que la misma estructura de los salones por ejemplo aquí ahora estamos dialogando o están escuchando en otros lugares es fácil esa es la parte otra cosa también importante es los problemas por otro lado los problemas básicamente de manera así son un punto de partida para que uno empiece a iniciarse en la realidad esa es la parte y bueno un elemento importantísimo para Bruno interactúa con los problemas es esto de constantemente interrogarse y formular preguntas buscar explicaciones y ver cómo pueden cambiar los problemas o sea que no se vea un programa como algo que se basate y se termina es un punto de partida para seguir interactuando es una excusa para experimentar las pruebas matemáticas entonces bien esa la basa la discusión en el sentido de que tengamos pruebas interesantes de entrada o sea cualquier problema puede ser un punto de partida si el problema se resuelve en dos minutos cabe de las cosas y busca otra forma de cómo plantear para que sigamos a acuerdo del problema entonces esa discusión es que es que si ustedes traen problemas muy interesantes que se ven bien y yo cuando quiero plantear ¿cómo se encuentro? bueno lo que hay que plantear es cómo transformar esos problemas que pareciera nosotros hemos trabajado por ejemplo con los problemas estos que se hagan un libro de texto y nos empezamos a cambiar las sexual actividades así esa es otra parte algo que en general no se comenta es eso de los otros problemas de diversas maneras es muy simple pero en general si ustedes ponen por los exámenes internacionales ahí lo que interesa es que el cliente lo resuelva y lo más rápido posible y ahí se queda entonces pues no o sea nos interesa ver si hay diferentes maneras de cómo llegar a la solución y luego contrastar las las soluciones y cómo puedo transformar ese programa porque decía los nuevos dinámicos los nuevos dinámicos han revolucionado transformar como se ha transformado lo que hay que hacer ya hablar de que esta herramienta como es una herramienta como un lápiz o sea ya es una parte importante y bueno esto de las otras tecnologías de la comunicación también nos permite contrastar y siempre una pregunta importante es si esas estrategias que utilizamos para resolverlos se pueden aplicar a otros problemas o sea cristiana no vea de que de que un método solamente funciona para resolver un problema a ver la gente siempre se interpone que otro pero no esa estrategia de maneras de los espíritus casi es tener la parte mucho problema esa discusión se tiene que entender y bueno es eso de que nosotros tenemos ideas cómo se conoce el proceso de los espíritus compartiendo ideas discutiéndolas planteando otros problemas etc eso eso no es lo que estoy a plantear así si bueno tenemos espacio para hacer una segunda si claro gracias doctor por su interesante charla sí, efectivamente tenemos paso a las preguntas comentarios y sugerencias acostumbramos a comenzar por aquí mientras algunos se animan a escribir día remota no sé si aquí los presentes tienen comentarios preguntas yo tengo algunas, pero no estaría por aquí no sé, estamos aquí en la sala sí, pero me gustaría ver, doctor, si nos pueden comentar algo que a lo mejor no toco en la presentación por lo extenso el tema, pero que me parece también importante en el sentido de la evaluación cómo conectar un poco la evaluación con este con este proceso que es el que se analiza cuando se concibe la resolución de problemas de esta manera sí, mira yo creo que en general cuando cuando uno habla de de evaluación detrás hay un conjunto de de ideas que uno al cabo lo usa como referente o sea detrás del respecto de evaluación está esto de finalmente cómo podemos en cierta medida darnos cuenta que el estudiante está desarrollando una competencia importante para resolver problemas y que de alguna manera ha comprendido los conceptos etc. yo creo que es una localidad y este mira lo que está ocurriendo yo creo que todavía estamos muy lejos para para llegar y esa experiencia la hemos tratado de promover con muchos cursos que hemos diseñado en líneas que hemos implementado en línea y yo creo que la parte ideal sería que el mismo estudiante de alguna manera dice la conciencia de que constantemente él se tratara de interrogarte sobre sobre el desarrollo de sus competencias o sea ¿qué te quiero decir? cuando uno le dice ya no es no es suficiente por ejemplo que me reporte la solución de un problema entonces eso es lo que quiere decir introducir los términos de evaluación para hay un problema siempre le tienes que reportar cinco cuatro seis formas de cómo resolverlo no solamente eso le tienes que decir en términos de características o políticas matemáticas cuál es la diferencia entre ese acercamiento que planteas acá y ese que está aquí cuando uno cuando uno comparte las ideas tienes que buscar la manera de cómo representarlas cómo expresarlas entonces ese es otro elemento importante de la evaluación entonces yo creo que abre tanto el panorama que si uno está pensando en una rúbrica que me diga esa es la rúbrica para evaluarte yo creo que es imposible es el mundo entonces como que era lo que decía de que no solamente es ampliar esta forma de representar los problemas con las herramientas sino que también la misma estructura de cómo dialogar con los estudiantes cómo hacerlos que participen cómo ver como parte de sus ideas todo eso yo creo que eso es la parte que podemos capturar con una rúbrica así muy específica pero yo entiendo de que de cómo se puede mover en un ambiente líquido donde la red está establecida pero yo creo que la idea es que poco a poco los estudiantes quieren que ahora yo creo que como dos formas de interactuar una la que él usa de manera individual o sea él decide y va y consulta algunas cosas de interactuar se pregunta y responde a muchas de las interrogantes que se pasan en el salón de clases que a veces no son las las más importantes es más ahora casi casi cualquier problema que uno estudió correcto en un curso de cálculo está resuelto en la red cualquiera si no nos ven a la primera lo único que hay que aprender es cómo plantear y si no aparece en español plantea la primera y está la suficientemente o sea eso existe algo entonces eso quiere decir que ese modelito de que ponías a los estudiantes que nos ponía tres o cuatro problemas o veinte problemas son las cosas que también hay que ver que ahora que es la verdad hay una pregunta aquí ya tengo en el Sinexil en México a su participación en la León la felicitaciones que hubo en la conferencia de evolución de esta agenda de investigación la pregunta es ¿qué procesos de la praxis didáctica se pueden desarrollar para llevar al aula las matemáticas dinámicas y los ambientes de aprendizaje en la solución de problemas mediados por tecnologías de aprendizaje ¿qué procesos de la praxis didáctica se pueden desarrollar para llevar al aula las matemáticas dinámicas y los ambientes de aprendizaje yo creo que un poco con esa recorrer más o menos que hice aquí y al final para poder cerrar con este ejemplo de la tecnología de la presentación y de la presentación de los problemas una parte importantísima ahora es que los ambientes de de aprendizaje los ambientes de enseñanza ya consiguen el uso de esta herramienta en la parte de la humanidad tampoco es que de hecho por ejemplo que se reconozca la necesidad de la herramienta esto de alguna manera rápidamente va a ser algo eficiente o importante para los estudiantes o sea lo que quiero decir es que ya como usar la herramienta y usar una luta para que los estudiantes lo proponen en su forma de todo el programa ya será teniente desde el punto de vista iráquil o sea hay todo un trabajo importante con eso las tecnologías hay alguien incluso hay un trabajo clásico en la investigación matemática sobre los profesores y sobre el conocimiento de los profesores lo que dice es que la disciplina no hay que comiense que lo que creen es que los caras preparan la disciplina es que lo demás era conmigo yo voy a poner un par y lo que dice es hay que darle información de la disciplina hay que hacer información sobre los estudiantes como los estudiantes lo hace con el estudio de la disciplina reacciona el estudio de la disciplina y hay gente que ha seguido este trabajo de Schumer y se ha planteado un programa de la disciplina y lo que dice es que todas estas contribuciones que se ha generado sobre todo la población de los profesores el profesor ya no solamente debe ver la teoría como algo al final pero las gracias por ejemplo nos pregunta relacionadas a qué cambio en el contenido y eso lo que dice es es cuando uno por ejemplo empieza a trabajar esto de los mosenos o de la disciplina dinámica rápidamente se da cuenta de que conceptos y objetos matemáticos que se estudiaban desde la educación básica ahora vuelven vuelven pero con un poder conceptual muy importante y me refiero a uno en particular por ejemplo el 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 concepto de mediatriz o sea eso que aprendimos en la primaria de cada uno conocimiento como la mediatriz y que abre el compás y ole 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 ese concepto de mediatriz es un concepto desde la en la representación dinámica de los eventos incluso este la mediatriz está conectada con el estudio de las crónicas esa pregunta era muy difícil yo creo que esa es la parte didáctica que te mueve te mueve muchos de los conceptos que tú has estudiado de cierta manera el movimiento es básicamente el mensaje que yo quiero plantear que el movimiento te pone te emociona el currículo como tenemos entonces esas son las preguntas importantes no es tanto de que subo ahora la tecnología y hago estas cosas interesantes o sea pregúntate que cambios hay que plantearse en la forma como incluso presentar el currículo y eso afecta las prácticas que pasa cuando los estudiantes se acopiere la herramienta se abre ahí un programa importante que yo creo que es el proceso de la vida sí, gracias doctor hay un trastorno que en la universidad de Durango voy a leer la pregunta es ¿qué sugerencias para que los profesores lleguemos a nuestra práctica docente y a la profesión de la profesora en el sentido que hay un comentario si quieres extenderme por favor pues sí yo creo que un cambio así es claro lo que yo lo que yo es decir de manera más claro para uno hacer un programa lo que haces es activar cognitivamente los recursos estrategias toda esa historia que uno de alguna manera ha vivido como estudiante y activar la situación de representar y la información de este programa yo lo que creo que un elemento importante ahora es ya de manera más o menos complicada o temática incorporar esas todas esas 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 es una parte de ahí como estudiantes ahí en el levantamiento en realidad cualquier problema que quieran producir lo empezamos por ordenar yo creo que eso desde el punto de vista ya debe es de a los paroles de los paroles los de información interesante en términos de lo que ponen la atención de esto de los discursos que es como si es el para que venga bien yo creo que algo importante ¿Cuáles son los temas de comunicación? ¿Cuáles son los temas de comunicación? Carlos Torres pregunta, ¿cuál es el papel de la visualización en la resolución de problemas? ¿Cuál es el papel de la inclusión en el uso de las tecnologías? ¿Cuál es el papel de la inclusión en el uso de las tecnologías? ¿Cuál es el papel de la inclusión en el uso de las tecnologías? ¿Cuál es el papel de la inclusión en el uso de las tecnologías? ¿Cuál es el papel de la inclusión en el uso de las tecnologías? ¿Cuál es el papel de la inclusión en el uso de las tecnologías? ¿Cuál es el papel de la inclusión en el uso de las tecnologías? Gracias. 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 La mejor condición es un elemento importante que permea todo. O sea, cuando el presidente ya puede interrogarte sobre el problema y en la siguiente fase. Lo que sí es, es que ese problema, este modelo, de alguna manera, da cuenta del éxito o fracaso. O sea, tú puedes decir, a este le faltamos un resultado. Este colectivamente se movió bien, pero la feta comisión le parió. Eso sí te lo puede decir. También, no sé si el aprendizaje, pero supongo que el papel de toda la creencia es muy importante. Y aparte, en esta dimensión del conocimiento básico, me parece que está con uno creado con los clientes. Y que a lo mejor una creencia es la que no le permite a su aprendizaje, a lo mejor choca con el nuevo, lo nuevo va a aprender. Bueno, otra pregunta es, el tipo de problemas, el tipo de problemas, ¿cómo se llama la solución? Sí, ya, de hecho, yo cuando te saliste, hablabas de ese tema. De hecho, es una discusión ahí en el sentido de que, o sea, cuando uno habla de la solución de problemas, y mucha gente piensa que, o se pregunta, ¿cuáles son los problemas que interesan? Esa discusión incluso se dio en el, se dijo como el desbastado, se sigue dando, ¿no? Por ejemplo, en la decisión de problemas hay una categorización así, simple, pero que trata más o menos de explicar. Habla de los problemas multinarios. Los problemas multinarios, son todos los problemas que aparecen en un día un prédix. y los dos botellas son problemas que debatan más de una búsqueda así inmediata de una negra, una forma de un recurso. Lo que nosotros más o menos ahí hemos... Porque además, un problema difícil puede ser para uno y para otro puede ser un problema ejecutivo. O sea, ahí el sujeto es un componente importante. Bueno, nosotros para avanzar en la discusión, lo que pensamos, lo que promovemos es que un problema, llama el ejercicio, llama lo que sea, es un punto de inicio para que tú puedas discutir y engancharte en una revolución matemática. Entonces, si el problema es simple, tu tarea es transformarlo en un problema que implique una revolución matemática en tres. Y si prueba de entrada es un problema, entonces tienes que usar estrategias de cómo resolverlo. O sea, rebasamos esa discusión de que debe tener ciertas características. O sea, cualquier problema es un punto de partida. Ahora, acostuma al estudiante a plantear interrogantes para que después vientan, para que no cambien y se enganchen a una problemática más. Gracias. Sí. Y mi pregunta para ustedes, ¿qué considera que los programas policiales han aguantado en una afectada al método de resolución de los problemas? ¿Cuál es lo que me respeto? Y si no es así, ¿qué considera que hay que ponernos atención? Porque si bien es cierto que después de la resolución de los programas, no hablamos de la idea de competencia, que no se malentendió, y en estos nuevos programas se quitan los competencias, pero lo que no se ha quitado es esta idea de resolución de los problemas. No, la verdad yo creo que, mira, para hacer efectivo desde el punto de vista, una propuesta ahí, yo creo que se deben de atacar varios, varias cosas. Uno, el currículum. Yo creo que el currículum nunca tuvo así una visión clara de la visión de los programas. Otro elemento importante son los materiales. Y para tratar por el currículum, quiero que hay, la simplificación de la propuesta. Había cosas, o sea, tú no puedes, por ejemplo, ustedes realizan los materiales que después salieron de los libros de texto de primaria y secundaria, lo que hacían era, rescataron ahí dos ideas que eran importantes. Uno es el problema. Y luego lo que hacían, eran reflexiones muy cortas. O sea, de primaria traía una discusión casi de una página. El que más traía página y otra. Y en el desarrollo del tema, había muchas preguntas. Interesante. Pero nunca sabías, ¿qué pasaba? O sea, tú leías decir, no, 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 no. O sea, y acabó por el profesor, yo creo que. Entonces, y además se rompía. Se terminaba eso y había otra cosa. O sea, nunca había esa. Sí. Y yo creo que aquí lo que interesa básicamente es que los clientes tengan la oportunidad de popularizar en algo. No solamente se queda así. Y eso hubo las autoridades del público. De que tienes vistas, vistas, vistas. Y al final, nunca hay que ver. Y al final sales con una visión suco. Y si te den un par de ramas, yo creo que el público, para un lado, la traducción de programas, le pones mucha atención a la parte esa del razonamiento, a la parte del razonamiento. ¿Cómo vas tú progresando? Entonces, esa parte yo creo que es injusto pensar que, o fuera de lugar pensar, que si el discurso lo incluía, incluso yo analicé una cosa y el discurso era coherente, pero cuando pasabas ya a la implementación, al currículum, a cómo organizaba, era lo mismo. Entonces, yo creo que ahí hace falta mucha atención a la parte de la formación. O sea, esto, ¿qué queremos que el estudiante, de alguna manera, desarrolle en términos de comprensión, de conceptos, de solución de problemas? Y yo creo que eso debe quedar caro para los profesores. Y pega de toda esa parte, que por todos lados ahora hay evaluación de enlace, lo que está ocurriendo, como que está ocurriendo, ¿verdad? De que el único centro que me interesaba, o que me ponía a decir a un profesor, era que me fuese patrano. Y si me preguntas, ¿eso implica que a partir de matemáticas la respuesta va a tener no? Pero esas son las cosas que me gustan. Y yo creo que una parte fundamental es la formación de la formación. Y ahí hay que caminarlo. Muchas gracias. Le doy dos preguntas, si me parece que una ya. Quedó contestada. De todas formas la voy a leer. Una de Leonardo Martinotti. A partir del uso de las nuevas tecnologías, debemos pensar nuevos tipos de problemas para nuestros alumnos. Creo que ya quedó contestada. Y otra pregunta es de Angelina Alvarado. Es precisamente para apoyar a los profesores, pero hace una pregunta interesante desde mi punto de vista, sobre algo muy específico. ¿Cómo apoyar a los profesores o al profesor para un manejo estratégico de las múltiples respuestas generadas que fue Angelina que comentó en su charla de las múltiples soluciones? ¿Cómo apoyar a los profesores o al profesor? ¿Cómo apoyar a estos profesores? Bueno, mira, generalmente yo creo que una primera tarea, yo lo propondría en términos de que usaría el término de las tecnologías. Las tecnologías, como han aparecido en diferentes propuestas, incluso en el ámbito internacional. ahora ya como que intentan que permee todo la propuesta, ¿no? Antes era algo. Antes era algo. También era algo. También era algo. Y bueno, eso se interpretaba de diversas maneras. Entonces, yo creo que un uso eficiente de las herramientas debe pasar porque el profesor mismo lo experimenta. Y eso me implica que toda esta práctica que de alguna manera se involucra al profesor, debe de manera explícita plantearse incluso lo que hacía antes. Ahora, ¿qué me aporta la tecnología a lo que yo hacía antes? Y eso, ¿qué quiere decirnos? Que eventualmente uno se va a plantear la pregunta, ¿cómo representa este programa? ¿Qué preguntas me plantea? Yo creo que eso es algo gradual. Pero cuando uno empieza a engañarse en esto, ya nadie lo paga. O sea, mira, lo importante es que aun cuando hayamos sido educados o formados como profesor o como matemáticos o sea, de colapso y papel, cuando uno empieza a usar la tecnología, se da cuenta del profesional. Pero tenemos que empezar. Y uno mismo mira esa experiencia, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, hay mucho trabajo. Uno lo puede guiar de tal manera que no sea una experiencia solamente individual. O sea, ya hay cosas que uno puede seguir. Y bueno, y la otra, la otra que también nos ofrece la tecnología, es decir, tal clase de interesas que los estudiantes son todos los estudiantes. O sea, incluso yo creo que en un futuro vamos a dejar la visión o la idea del profesor que tenemos, yo siempre trabajo de esa parte. Y ahora vamos a tener equipos de estado. Algunos a lo mejor de manera presencial y otros de manera general. Entonces ya no es solamente que el grupo se enfrente o que la actúa el grupo. Lo que ahora es, es ir cambiando de sentido. Doctor, hay muchas preguntas. Lo queremos aprovechar de que está aquí. Sí, lo vamos a usar de que está aquí. Bueno, hay una pregunta aquí. ¿Algo? ¿No? ¿No? Aunque tienes otra pregunta. Bien, voy a hacer una por acá. ¿Verdad? A ver. A ver. Esa es. Ahora que... Ah, bueno, muchas gracias por la presentación. Pero es muy interesante. ¿No? ¿No? Una, una curiosidad. Ahora que se encuentra en esta etapa de la visión de investigaciones en las que, en este marco de la visión de problemas, utilizando tecnología, en otras investigaciones que se han hecho por el uso de tecnología, en la ciencia de la matemática, han subido ya varios como constructos plélicos? Entonces me preguntaba si en la resolución de problemas se están adoptando algunos. Pues mira, yo creo que ese es un proceso como... Ya. Porque sí creo, de hecho, esa es la parte que nosotros estamos tratando de... de poner en claro un poco... Mira, lo que a mí me queda claro, es que los marcos conceptuales, de alguna manera, este... en la... en la... en la... en la educación matemática, con la teología, tienen que energizarse. Pero energizarse quiere decir, este... Mira, marcos... Yo he estudiado, más o menos, así, a punto, lo que estaba estudiando, y este marco de... de... de los cuatro componentes, que ya mencioné... eh... 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 con la teología, es que tienen otra... o sea, no quiere decir que desaparezcan, pero tienen otra... otra connotación. Por ejemplo, yo recuerdo que... que uno de los problemas que plantea ahí, el show, que se los... es que... pregunta a los estudiantes... eh... eh... a... a... a los ciudadanos costaba mucho trabajo... eh... como... plantear alguna forma de cómo los problemas, y este... me acuerdo que, es que... aparece este... un comentario que le hace a... Nacho, en su... en su libro, y dice... ante esa intupección de... de... de no poder encontrar nada... en cómo resolverlo... y el ciudadano lo que hacía... ah porque era un problema y le daba el compás y le daba un cabo de patria y se hablaba y se entran y se entran lo que hacía era dibujaba la figura que aparecía ahí y empezaba a dar el problema y se dedicaba a eso pues ahora esa parte es una parte importantísima o sea tu tienes una figura que te da un programa tratando de cómo cumplir esa figura y esa figura te lleva un ejemplo así rapidísimo este 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 problema este problema tratemos un problema ahí incluso incluso tratamos un problema el problema que tratamos era un círculo no hay más o menos un círculo y este y se se distribuía un tiempo el trato este lo que se hacía era este que se ponía un un punto cualquier y era esto y esto y lo que había que demostrar era que esta de uno más de dos es el círculo que era un problema que se hacía era un problema de lápiz y papel incluso salió de un libro de ahí que se hacía entonces cuando uno piensa este tipo de problemas con lápiz y papel lo que hace es es ver las 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 propiedades las las de las figuras el círculo el campo del teatro y empezar ahí a buscar cosas que te llevan nunca se plantea a uno cómo hago esa figura nunca se lo plantea bueno la tecnología es importantísimo por ejemplo esta pregunta la pregunta aquí es si yo tengo si yo tengo tengo un trato un trato un trato la pregunta aquí es y cómo hago esa 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 cómo la construyo y cómo la construyo hay rápidamente hay dos caminos rápidamente un camino es dibujo un trato por el trato y le da sus la construcción la construcción la construcción la construcción pero la otra es la construcción si yo tengo un círculo un trato y también el trato esa pregunta llegó a identificar como unas 15 o más conceptos distintos de ese no lo que era lo que decía de que esa pregunta es natural ahora eso que tiene que ver eso te modifica muchas de las cosas que llevaron al marco este de su universo era la principal pues aquí esta esta es una deuda importante y no solamente eso empiezas a ver otras heurísticas pero esa del movimiento controlado el drag que le llaman eso no aparece en la misma parte entonces todo eso te hace reajustar muchos de tus incluso que significaba aquí desde el momento en que te planteas una actividad como esta te canches en un proceso que ha sido escondido que es la recomulación de todo entonces aquí hay que recomular todos por la base y eso lo que antes nunca se da lo que tiene esa actividad por la de libro y ahí se queda con aquí esta pregunta tan simple de cómo dibujo la figura te lleva a platicar los conceptos y todo eso es lo que de alguna manera tratamos de preguntar pero si es cierto de que aparecen otras cosas interesantes y que hay que explicar sí sí se resaltar lo que se está diciendo es que me parece que es parte de un tipo de problemas que pueden ser clínicos sí sí y que me aparece a mí que en los programas los que se fueron por la idea de que el problema de la vida real y que es cierto que están siento que están forzando a la matemática, a esos problemas de mercado y otras cosas. Entonces, la parte que sí es importante esto que usted acaba de decir, porque precisamente puedes partir de un problema tradicional, un problema clásico que venían los libros y potenciarlo. Pero ahora la pregunta interesante es que aprendo con eso. Y es que me parece que estar ahí equivocada, el primero tiene que aprender a la aplicación de las matemáticas, a la que le va a servir, el uso de ellas. Y entonces, por eso esta idea de que, bueno, me sirve para cuando voy al mercado, para cuando voy a donde sea. No es cierto. En realidad, yo puedo ir al mercado sin problemas de mercado. Entonces, me parece que esta idea de usar estos problemas científicos, lo que se está aprendiendo el estudiante es un concepto. Ideas matemáticas. Que no sé para qué te van a servir ahora. Lo que sí sé es que puedes profundizar en conceptos que también se puedan servir para aprender nuevos conceptos matemáticos. Yo creo que, a lo mejor, el asunto, el tema ahora, es que, de alguna manera, intentas que el estudiante desarrolle un razonamiento. Más allá que un dominio de definiciones y contenidos. Ahora, no quiere decir que el razonamiento no implique contenidos. O sea, pero el centro es eso. O sea, ¿cómo planteo una interrogante? ¿Cómo me pregunto sobre esto? ¿Qué recursos ahora juego o traigo para transformar la forma? Y cuando tú me planteas esto de que siempre busques maneras distintas, eso también te lleva a conectar otros conceptos al fondo. Antes no era necesario porque tu tarea era terminar y ahí quedaste, ¿no? Y ahora empiezas a activar conceptos que el cálculo no te había salido. Como aislado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es un comentario. Me parece muy interesante a la gente que menciona de las 14 construcciones posibles para poder unir en el triángulo filátero. Porque también, por ejemplo, GeoGebra nos da la opción de inventario. Entonces ahí uno puede diferenciar los recursos que tienen los diferentes estudiantes y cómo los pone en el juego para poder hacer las construcciones. Entonces también es algo que me parece muy interesante explorar cuando se trabaja con este, bueno, uno que me dijo ahí, puede revisar los inventarios y ver qué recursos puso el juego y son diferentes. Y a la hora que usted comenta, contrastar las soluciones, eso también da lugar a contrastar estos diferentes recursos y complementar los recursos entre los diferentes estudiantes. ¿Qué es esa parte diferente para una parte de la construcción? Bien, ofrezo una disculpa a los profesores que siguen preguntando por razones de tiempo, no las podemos leer, pero nos comprometemos, si usted nos da ese favor, las vamos a transcribir, se las mandamos, ustedes cuando tenga tiempo, contestan y nosotros... Gracias. Gracias.